Muy buenas noches a todos. Desde este momento empieza un mundo de alegría, información, variedad y entretenimiento. Aquí empieza Nuestro Mundo, un programa donde una imagen nos cuenta mil historias. Nuestro Mundo es un espacio donde ustedes conocerán las estrellas, los lanzamientos, los secretos y toda la movida del mundo del espectáculo. Pero antes de empezar nuestro programa, queremos saludar a nuestros hermanos en Washington, Miami, Nueva York, y por supuesto aquí en la ciudad de Los Ángeles, donde Alejandro Sanz fue homenajeado este martes en el Museo del Grammy. Muchas celebridades estuvieron presentes en la ceremonia, en la cual se declaró el día 30 de abril como el día del cantante español. ¿Qué te parece si vamos a la imagen del Día de Nuestro Mundo? Qué increíble ver a tanta gente para la convocatoria de Factor X Latinoamérica, donde hombres y mujeres latinas de todas las edades tienen este mismo sueño, salir adelante. Allí se esconden los finalistas del programa y seguramente los síconos de la música latina. Pues de esa imagen se deriva nuestras historias de hoy, donde les contaremos... Cuánta gente trabaja en esta gira para buscar al nuevo talento latino. Además, les contaremos la dieta de los jurados de este programa. Conoceremos al diseñador responsable de la ropa de quienes le dicen sí a los nuevos talentos de la música latina. Les contaremos los amores y desamores de nuestro jurado. Y además, les tenemos un top 10 de latinos que encontraron la fama en el Factor X. Bienvenidos a Nuestro Mundo. Aquí en Nuestro Mundo tenemos un invitado muy especial. El primer colombiano en ser seleccionado en el programa Factor X Latinoamérica. ¿Cómo estás, Carlos? Muy feliz, muy emocionado de estar aquí contigo, Esther. ¿Cómo te sientes de ser el primer finalista colombiano en este programa? Pues, para mí es un sueño. Yo todavía no me creo que estoy aquí en el estudio, no creo todo lo que me ha pasado, no creo que me fue tan bien en las eliminatorias y que estoy en el programa. Es increíble. Y que conmoviste muchos corazones porque hiciste llorar a esos peces con el corazón duro. ¿Cómo te sentiste que les hayas sacado esas lágrimas? Pues, muy emocionado. Yo estaba cantando la canción cuando vi que de verdad se conmovieron. Yo pensaba que se están llorando de que canto mal, pero no, yo creo que les encantó. Y, pues, muchas gracias a los peces por haberme escogido. Así que todos los colombianos apoyar a Carlos. Seguimos con más aquí en Nuestro Mundo. Hola, soy Esther Lanusa, tengo 25 años y soy de Guatemala. Hola, 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 hola.